Contenta, feliz, feliz, feliz. Invitar a todo el público en todo el país de El Salvador que vengan a disfrutar esta fiesta que hoy se están iniciando desde este día 14. Están iniciando y a disfrutar porque aquí los esperamos a todos. Y también a todos los que nos visitan de Estados Unidos, aquí los esperamos que vengan a disfrutar esta fiesta, y a todos los que nos están viendo por este momento, un saludo a todos, un saludo a todos, y principalmente donde yo resido, que es en Alcanzar.